Quería mostrar las Little Charms que compré para mis zapatos Crocs, miren que hermosas están. Son de Navidad y pues como ustedes saben me gusta el Grinch, lo de Mini Mickey, el cafecito de Starbucks. Miren que bonita. Miren. 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 los labios resecos por esta temporada de invierno, que se resecan mucho los labios, hay que hidratar nuestros labios, nuestras hermosas manitas y pues como les he dicho, verdad, más que nada, verdad, mantener esa relación, esa conexión con él y pues nunca apartarnos de él porque él es todo, debemos de reconocer que sin él pues no somos nada ni nadie, verdad, así es que ten una hermosa noche si vas a ver esto ahorita y si lo vas a ver el día que sigue, o sea mañana, ten un hermoso día, sigue adelante y pues recuerda que Dios está contigo y que pues si él contigo, quien contra ti, verdad, bendiciones.